internacional tras revelarse la red mediante la cual las personas más poderosas del mundo presuntamente esconden sus grandes fortunas lejos del alcance del fisco. Han divulgado millones de documentos, documentos que salpican a políticos, celebridades y deportistas en más de 200 países. Es un escandalazo. En nuestra sala de redacción está Edgardo del Villar con más de todo esto. Edgardo, cuéntanos. Gracias, gracias, Mari. Esto se generó tras una filtración que dio a conocer un periódico alemán junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Actualmente las indagatorias están dirigidas contra el despacho de abogados que les da vida a estas empresas. Pero más adelante se determinará si los clientes de ese bufet han podido incurrir en algún tipo de delito fiscal. Veamos. Hoy se empiezan a conocer las repercusiones de la filtración de millones de documentos, donde se mencionan 128 políticos, 61 familias o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine. Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I, Pedro Almodóvar, reconocido director de cine español, Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo y miembros de la familia Domecq-Vermont, figuran en la lista. Estos documentos, conocidos como papeles de Panamá, han generado una investigación contra la reconocida firma de abogados Mossack Fonseca por la presunta actividad delictiva de blanqueo de capitales que se haya podido cometer a través de las firmas offshore. Uno de los cofundadores de la empresa panameña se defendió. No somos responsables de las acciones que las estructuras hacen como no quieren hacer ver. Nosotros hemos formado más de 240 mil sociedades a través de nuestra historia. Las empresas offshore son compañías constituidas fuera del país de residencia de sus dueños, en lugares conocidos como paraísos o refugios fiscales, donde pagan poco o nada de impuestos. Son legales siempre y cuando el beneficiario declare la sociedad a las autoridades fiscales del país en que reside. Y paguen los impuestos correspondientes. El problema es la actividad que se realice con ellas. Son atractivas y útiles para quienes quieren esconder su patrimonio y evadir impuestos en su país, así como para organizaciones criminales que pueden financiarse y mover dinero en completo secreto. Una baja tasa impositiva, confidencialidad, seguridad en sus inversiones son tan solo algunos de los beneficios que estos paraísos ofrecen. A través de los años, Panamá ha estado bajo la lupa de organismos internacionales que se dedican a investigar lavado de dinero. Después del tránsito comercial del canal, la segunda industria más grande en ese país es la industria financiera. Es importante aclarar que estas personas mencionadas no han sido acusadas formalmente. Algunas de ellas ya han reaccionado. Por ejemplo, la familia del futbolista Lionel Messi dijo hoy que no ha hecho nada indebido y amenazó incluso con presentar una demanda. Estaremos mucho muy atentos de lo que se derive de todas estas investigaciones. Mari, ahora regreso contigo. Sin duda que lo estaremos. Muchas gracias, Gardo. Las autoridades de Estados Unidos, por cierto, Francia, Alemania, Australia y Austria, Suecia y Holanda también son muchos países, han dicho que están revisando los documentos para determinar si hubo alguna violación de las leyes en su territorio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.